de la ciudad de México. La persona que hizo llamado de la clínica 46 del seguro por el fallecimiento de su hermano y que no lo pueden entregar de cuerpo, que van a atenderlo ya. Qué bueno, me da mucho gusto que esto se haga cuanto antes. Esta gente está pasando un trance muy difícil y bueno, además tener ese otro problema. Muy bien, pues este Raúl, le comentaste al gobernador que aspiras a ser candidato al gobierno de estado. Inicialmente no, ya en la segunda visita le dije que iba yo a explorar esa posibilidad, que lo iba a comentar, pero después de una reflexión que no se requirió mucho tiempo para hacer la revisión, nosotros decidimos en primer lugar centrar todo nuestro esfuerzo en buscar la unidad en torno al proyecto que representa Andrés. Esto implica que no vamos a tener el tiempo para tratar de construir algo propio y por un lado, por un lado y por el otro va a ser cuesta arriba, por ejemplo, en mi caso, decir yo milito en el PRD, quiero, aspiro a la candidatura del PRD cuando estoy impulsando abiertamente el proyecto que representa Andrés, que es de otra formación política. ¿Voy a ser el candidato de Morena? Pues tampoco, porque ahí hay una gente ya muy consolidada, que es Adán Augusto, que tiene por méritos propios un camino transitado. ¿A qué le apuesto? ¿Ya lo ves como el candidato del... Yo lo veo como, yo no, yo veo a Adán muy sólido, veo también a figuras cercanas al anciano López Obrador con méritos suficientes, el caso de Octavio Romero, de Javier May, muchos otros que están ahí en la talacha permanente con él. ¿Pero Adán lleva a Camil, lleva un paso adelante? Bueno, digamos que es hasta donde alcanzo a ver el que está más direccionado. Entonces, mi posición se vuelve un poco difícil de transitar. ¿A qué le apuesto? A la unidad en torno al proyecto. Pero entonces es misión imposible. ¿Perdón? Es misión imposible. ¿La unidad? ¿Es misión imposible? ¿Quiere ser candidato del PRD? Por eso te digo que estoy consciente de que evidentemente mis posibilidades se limitan, pero es absolutamente, créemelo y te lo digo de corazón, insustancial. ¿Por qué? Porque lo fundamental es que quien representa ese proyecto alternativo y que tiene la confianza de la gente pueda concretar ese propósito y en consecuencia el propósito, valga la redundancia, que todos abrazamos cuando nos incorporamos a este proyecto, se cumpla. Y mira, hay un principio que también Andrés señala y que yo lo tengo grabado y es el momento, por si hubiera dudas de demostrarlo, las posiciones en este proyecto son absolutamente secundarias. Lo importante es consolidar el propósito que es ayudar a la gente lo más que se pueda. Antes de seguir con Andrés Manuel, sería la cuarta vez que aspires a ser candidato y pudieras lograr ser candidato al gobierno del Estado. ¿No sería bueno abrirle la oportunidad a nuevos cuadros que vienen surgiendo? Claro, pero eso depende de la gente, no depende de mí. O sea, a ver, con Fórceps no sale ningún candidato. A ver, más claro ni al agua. Hemos visto que sí salen con Fórceps y pierden elecciones. Bueno, decía Andrés que con dinero en Tabasco hasta una vaca es gobernador. ¿Tú lo recuerdas alusivo a algún personaje? Yo he visto a Fórceps, o sea, yo he visto a gente que es conocida. No, pero mira, en la izquierda no puedes inventar candidatos. Tú te tienes que identificar con la gente, la gente te conoce, sabe tus alcances y sabe tus propósitos. Yo no veo muchos jóvenes que tienen talento, tendrán que pasar la prueba de la militancia de la izquierda, porque aguas, ¿eh? Hay quien diferencia PRD y Morena. La base es exactamente la misma, que nadie se engañe. Yo quiero ver a un candidato a gobierno de Tabasco o a un candidato a presidente municipal por el PRD con un candidato a presidente de la república al que todo mundo reconoce como el bastión del impulso democrático y la transformación de este país de Tabasco, que es Andrés Manuel López Obrador, diciendo vamos a votar por este candidato, pero no voten por Andrés. O voten por Andrés, pero voten por nosotros. Eso ya no va a ser posible. ¿Ese es tu caso? La elección, no señor, yo voy a decir vamos a votar por la línea que marque el movimiento democrático que encabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero y si eres candidato del PRD? No lo voy a hacer. Bueno, andamos buscando, a ver, yo te estoy diciendo claramente, vamos por la unidad. En ese orden de ideas como militante del PRD, mis oportunidades son menores. Porque, ¿cómo vas a convocar desde el PRD para impulsar a otra opción que no es la tuya? Por eso, te lo digo con toda claridad, mis opciones se reducen. ¿Estoy ahí en sueños, diría el maestro González Pedrero? No, estoy como un activo que ya cumplió parte de sus aspiraciones en la vida, que ha servido con toda honestidad en las oportunidades que se le han brindado, pero que tiene un reto mayor para cumplir, cumplirle a la gente que me dio la oportunidad durante tantos años e impulsar el proyecto en el que todos creemos. Esto es, sí quiero, pero ni se preocupen por mí. Así es. Más claro ni el agua. ¿Y si llegas, qué pasaría con amigos tuyos que también aspiran como Fernando Mayanz y Gerardo Gauriano? Tienen todo el derecho. Yo veo en Gerardo y en Fernando, en Fernando y en Gerardo, a cuadros muy consolidados, que inclusive han estado en los últimos tiempos más cerca de Andrés Manuel que yo. Mira, por ejemplo, esto es ridículo. Veo ahí la prensa que ya se empieza a mover con respecto a mí, de que si estoy puenteando, que si estoy diciendo que el gobernador me va a usar nada por el estilo. Ni ha hablado con Andrés Manuel, ¿eh? Esto es una actitud personal que tiene que ver con principios, con una definición que creo yo me distingue de ser leal a ellos, y en función de eso estoy abonando por este propósito. Yo le digo a la gente que vio cómo permanentemente anduvo en sus comunidades Andrés, luchando por sus ideales, defendiendo sus intereses, que lo acompañemos. Es el momento, como dijo una editorialista de tu programa hoy, de dejarnos de mezquindades, que es un, por cierto, aquí en este programa lo han usado otras personas también, pero en este sentido... Te refieres en un primer momento a Fernando Díaz y en un segundo momento a Alberto Mayán. En sentido positivo, vamos a sumarnos todos, más allá de lo que piensen las cúpulas de los partidos. Mira, en el Estado de México se está dando un asunto muy curioso, ¿eh? Entonces, toda la nomenclatura del PRD quiso sumar en favor de una alianza con el PAN. No transitaron, no se pudo. Se desvirtó el movimiento y la gente que está a niveles competitivos ya con el candidato del PRI se llama la maestra Delfina Gómez, creo, que es del movimiento Morena, y el PRD va en franca caída de las preferencias electorales, con todo, que es un bastión importante el Estado de México de ellos. ¿Y qué está pasando? Grupos de las llamadas tribus al interior del PRD están ya acordando alianzas de facto con este proyecto. Y lo que pasó ayer en Michoacán, en Morelia, treinta mil, treinta mil, este, veintisiete mil, ahorita me acordé de alguien aquí también, yo sí, le digo, yo no voy a traer un millón de amigos, no soy el Roberto Carlos de la política tabasqueña, yo voy a ir con mi convicción y con mi presencia y con mi convencimiento de qué es lo que hay que hacer, que hay que sumar. Entonces se va a dar un fenómeno al final, si se está dando en otros estados que la participación de Andrés no fue tan permanente y de origen, ¿ustedes creen que no se va a dar en Tabasco esta suma en favor de Andrés? Por favor, quien lo esté pensando, no tiene muy claro lo que aquí está sucediendo. Es que yo te pregunto unas cosas, tú me llevas con Andrés y Andrés y con Andrés vamos a platicar. Pues de Andrés te vine a hablar, hombre. Pero estábamos platicando de Fernando Mariansi y de Gerardo Gaudiano, ya Gaudiano hoy es presidente municipal. ¿Ha sido de tu criterio una agradable revelación o una desencantada realidad por su manera de gobernar? Vamos a dejar que avance más, ¿cuánto tiene de gobierno Gerardo? Cinco meses, siete, no, no, más. Como ocho meses debe tener, ¿no? Como nueve meses, sí, algo así, o diez, sí, como nueve meses. Nueve meses, apenas va el patuarto, vamos a darle, vamos a darle oportunidad que avance y que la gente defina, mira. Ya se puede saber si el niño salió bonito o no. Tenemos ahí distintas visiones, yo es un joven que yo aprecio, respeto, tiene interés, voluntad, hay cuestionamientos, ya lo sabe, público sobre algunas actuaciones, ha dado sus explicaciones, no sé si el alcance ha sido suficiente para convencer a quienes lo han cuestionado. Yo tengo una diferencia personal menor, si quieres, con las famosas jardineras, ¿no? No me gustan, pues, estoy en mi derecho de que no me gusten. No es solamente el gusto, es cómo se ve todo lo que está alrededor. Más allá de todo, yo, mira, yo, los muros, ni en mi tierra, y mucho menos en la frontera, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, pero bueno, la imagen urbana, me tiran ahí argumentos, ok, ¿no? Él es el responsable, al final tendrá que estar sujeto al juicio ciudadano. Pero lo veo un joven con muchas oportunidades, que tiene capacidades para trabajar. Ojalá y no se mare, eso es lo único que yo le recomendaría. ¿Sigues dándole el beneficio de la duda? Por supuesto, le tengo que dar el beneficio de la duda hasta que alguien me demuestre fehacientemente que no se la merece. En el caso de Fernando, es un agente que tiene una entrega y una participación permanente. Hay que verlo en el Senado. Yo creo que los discursos más fuertes, más solidarios con los que menos tienen en el Senado de la República, los ha dado Fernando, uno de los mayans, Fernando, que ha defendido puntualmente, por ejemplo, el tema de las gasolinas, de todo este tema, él ha estado siempre puntualmente señalándolo, ¿no? Es un agente que tiene futuro. Yo les diría a los dos, el futuro está en el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no se equivoquen. Nada más que, pues ya también le dio sus cachetaditas a Andrés Manuel, ya le dijo a uno, bueno, pues. A todos, a mí me dijo Mapachón, ¿no? A ti también te acarició, al otro dijo corrupto, etcétera. Ahorita regresamos después de la pausa para platicar también sobre lo que tu paisano y pariente Graco dice de Andrés Manuel. El Trump mexicano, la tormenta perfecta. Graco Luis. Tu agente de seguros Amazfac es la persona que te asesora y busca el seguro.